Las redes sociales y la presencia policíaca en los mercados rodantes han permitido que baje la incidencia delictiva en estos lugares. Así lo informó el dirigente de Mercado Sobre Ruedas, Guillermo Mericiade, quien apuntó que el porcentaje en reducción de presencia de las llamadas farderas ha desaparecido. Ha mejorado en un 100% la vigilancia en los mercados, pasan las patrullas, si les hablamos y luego acuden. Eso nos ha ayudado mucho, porque sí teníamos farderas, gente que entraba a robar los mercados y hemos visto que todo eso ha disminuido. Hay un grupo de WhatsApp que estamos directamente con el director de Policía y Tránsito en el estado también y ya se puso una caseta en el mercado de las Teresitas, ahí está estable. Aceptó que hay zonas más conflictivas que otras, en todo momento la policía de Saltillo ha respondido. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.